¿Eres empresario o independiente desde hace más de 5 años y quieres recibir una herramienta rápida que te va a ayudar a liberar tu tiempo y adicional llevar tu negocio a un siguiente nivel? Entonces presta atención. Mi nombre es Juan Camilo Lobera, formador de líderes y empresarios en Hispanoamérica y en estos 4 pasos te quiero entregar herramientas prácticas que te van a llevar a lograr este objetivo. Número 1. Visión. Te hago una pregunta. Supongamos que tú quisieras viajar a Cartagena en bus y llegara este bus, pasara un bus sin el letrero, es decir, no dijera hacia dónde va, ¿tú te subirías a ese bus? Así mismo piensan tus empleados. Si ellos no saben cuál es tu visión y hacia dónde quieres llevar a tu negocio, nunca te van a seguir. Esto marcará la diferencia entre que te sigan por cumplir un horario o un contrato y que quieran seguirte como líder. Número 2. Define tus manuales de procedimientos. Los escríbelos y documentalos paso a paso de manera fácil para que ellos sepan cómo hacer sus labores. Número 3. Capacítalos, enséñales de manera paciente cómo hacer sus labores. Y la número 4. Lleva un seguimiento de manera práctica y sencilla a través de indicadores KPIs. ¿Quieres aprender muchísimo más? Muy seguramente te va a hacer de gran utilidad mi Masterclass. Mi nombre es Juan Camilo Lobera y por favor dile a tus sueños, yo sé que puedo lograrlo. ¡Pum!